Hola, tengo que usar el micrófono. Hola, 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 ahí mejor. Bueno, bienvenidos y bienvenidos. La charla de hoy es en el marco de los talleres de formación que se planteó la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. El título de la charla es Los territorios del agua, cianobacterias y extractivismo. Y vamos a tener a la socióloga Ratel Gutiérrez, que es de México, está allí, sentada. Que va a ser luego de Luis Auliot, que es doctor en Ciencias Biológicas y es de la Facultad de Ciencias, en la sección Limnología. Así que, bueno, agradecemos mucho la gran participación. Y a su vez convocamos y recordamos la marcha del 22 de marzo, sí, la marcha por el Día Mundial del Agua, que va a ser a las 19 horas, es que comienza la marcha, pero ya desde las 16 horas vamos a estar en la internet. ¿Sí? Así que, bueno, doy la palabra a Luis. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, por venir aquí a explicar algunas cosas en otro ámbito distinto, obviamente, al académico. A pesar de que veo muchas caras de biólogo por ahí, también gracias por venir. Y, bueno, voy a tratar de hacer algunas explicaciones peleando un poco de la alergia. Disculpen también por la voz y por si me pongo a estornudar sin parar durante un rato. Y la idea es hablar sobre un problema ahí, hablar sobre un problema bastante actual, contemporáneo, ¿no? Porque ha pasado en los últimos meses. Hay gente que lo agradece, otra gente que la estresa mucho, ¿no? Porque de alguna manera nos está dando unas ciertas señales acerca de lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en el territorio puede quedar oculto o puede quedar como parte de un fenómeno para pocas personas o pocos pueblos que sufran ese fenómeno. O le puede pasar a todos nosotros, más a los turistas, más a toda la gente que está queriendo tener vacaciones y disfrutar de la playa, ¿no? Ahí es cuando mucha gente habla de que, bueno, las endobacterias de alguna manera vinieron a democratizar el problema, ¿no? A pasárselos por encima y por el cuerpo a todo el mundo, o casi todo el mundo. Entonces, bueno, la pregunta que muchos hacen cuando van a la playa y ven, dicen, bueno, ¿qué son y qué hacen y de dónde vienen? Un poco las tres preguntas acerca de las xenobacterias, que también las pueden encontrar en la página web de la Facultad de Ciencias hicimos una especie de pequeño texto para explicar a partir de esas preguntas, incluso para cuestiones educativas, escuelas, liceos, es hablado en un lenguaje simple. Y en ese lenguaje simple voy a tratar de explicar estas cosas, pero si quieren intervenir o quieren preguntarme algo en el camino, les agradezco para poder aclarar alguna duda. Pero la idea es hablar de los factores y poder entender un poco mejor el fenómeno, ¿no? Por qué ocurre ahora en Uruguay. Y, bueno, lo que nosotros vimos es que esto fue un poco lo que ocurrió en este evento en particular del verano, es que empezaban a aparecer imágenes que subía la gente a las redes aproximadamente en enero, 16 de enero, a partir de Colonia, ¿no? Ahí se empezaban a ver las playas de Colonia Verdes y comenzó una primer señal de alerta. Posteriormente a eso comenzaron, en pocos días después, aproximadamente 10 días después, el 27, a colocarse las banderas sanitarias en las playas de Montevideo. Y ahí, ese domingo, empezaron a aparecer las manchas verdes en casi todas las playas. Bueno, a partir de ahí fue algo que esperábamos que ocurriera, pero no tanto. Se dio todo pronóstico acerca de la magnitud del fenómeno, la duración, la persistencia, la resistencia, el territorio que ocupó, la longitud de costa que ocupó, a punto de llegar, no solo obviamente a Montevideo, Canelada de Punta del Este, Rocha, y hay registros pasando la paloma de estas floraciones de xenobacterias. Entonces, el efecto fue masivo y ustedes vean ahí como una máquina está tratando de sacar las xenobacterias de la arena y retirarlas. Y frente a este fenómeno, obviamente nosotros empezamos a ver los factores que ya los veníamos viendo, como un verano lluvioso, como que indicaba, eran los indicadores base para poder ver este fenómeno en la costa de Montevideo en particular. Típico, verano lluvioso, clásico de xenobacterias en la costa. Y bueno, en vista de la magnitud del fenómeno, comenzamos a consultar a colegas argentinos, y de aquel lado no pasaba nada. De aquel lado uruguayo repleto, de aquel lado no veían nada. Se enteraban por las noticias nuestras, ¿no? Y por las imágenes que nosotros les mandábamos. Entonces, un poco con ese marco vamos a tratar de ver y desentrañar un poco de qué se trató el fenómeno y a su vez los orígenes y qué cosas lo provocan. Entonces, dentro de los factores que vamos a hablar, hay cuatro factores que regulan este fenómeno. Este crecimiento de organismos, que voy a hablar un poco más adelante, que son organismos muy antiguos. Son bacterias que tienen clorofila, es decir, pueden realizar fotosíntesis. Tienen más de 2.700 millones de años en la Tierra. Y no lugar al oxígeno en la atmósfera. Y a partir de ahí, todo el resto de las formas de vida. Así que hay mucho que agradecerles. Por lo que hacen también, a nivel de la biósfera, y las cadenas alimenticias o las redes tróficas en el océano. Y porque también respiramos el oxígeno que producen, por ejemplo. Pero también nosotros estamos generando una ventana de bonanza nueva que las hace crecer de forma desmedida. Bueno, hay factores que son un poco difíciles de manejar o controlar y que tenemos que ver de alguna forma indirectamente. Y que es la temperatura y la radiación solar. Son dos factores que inciden en el crecimiento de estas bacterias, océano-bacterias. La temperatura lo que le va a dar es la velocidad de crecimiento. Cuando más caliente, más veloz crecen. A determinada cantidad, a determinado nivel de temperatura. Obviamente, muy asociado al cambio climático, variabilidad climática más que cambio climático, eventos de calor muy extremo, muy intenso, pero también las encontramos en invierno, en Uruguay. Temperaturas de 10 grados, 11 grados, siguen ahí. Lo que hacen es crecer más lento, pero están ahí. Y luego, obviamente, la radiación solar. ¿Cuánto puede entrar la radiación solar en el agua? Eso es fundamental para que puedan crecer y hacer fotosíneas. Pero voy a hablar de dos factores que nos competen más a nosotros, y más directamente a nosotros, que son los nutrientes en el agua, el nitrógeno y el fósforo, y también los cambios en la hidrología. Es decir, cómo alteramos a los ambientes acuáticos, los modificamos, modificamos el ciclo hidrológico, y eso también las beneficia fuertemente. Entonces, bueno, como les decía, las ceno-bacterias tienen clorofila, pueden producir toxinas que son muy potentes, como neurotoxinas, hepatotoxinas, citotoxinas, también algunos compuestos que son neurodegenerativos. Es decir, es una gama de compuestos que se siguen investigando también, pero en la mayoría son muy tóxicos, y son muy tóxicos a bajas concentraciones, lo que las hace muy peligrosas. Tienen un crecimiento exponencial, que genera grandes acumulaciones rápidas, obtienen la capacidad de duplicar su biomasa aproximadamente cada dos o tres días. Cada dos o tres días, imagínense que tenemos a esta habitación con el doble de personas. A los tres días, ese doble pasó a ser doble. A los siguientes dos o tres días más. Entonces, la velocidad de crecimiento es... Con el signo, nosotros lo que vemos es de pronto ver el agua que se torna verde de forma muy rápida. Y lo que ocurre en el río de la Plata, generalmente domina un tipo de ceno-bacteria muy particular, que se llama microcystis, la habrán oído nombrar, es esa que se encuentra aquí, en esta punta, acompañada de otras, y que genera este tipo de floraciones que son muy acumulativas en superficie, que lo que hacen es poder flotar, escapar a que el agua es turbia y no entra luz, entonces ya tienen burbujitas de gas, vacuolas de gas, y las hacen pegarse a la superficie y recibir luz. Y bueno, tiene una gama de adaptaciones biológicas y fisiológicas que son fascinantes, y que las estudiamos bastante en la facultad. Entonces, esto es un poco lo que ocurre cuando se impacta un ambiente acuático, lo que tenemos es un ambiente sano, es un ambiente conocido como eutrofizado, que es cuando exceden los nutrientes, excede la materia orgánica ese ambiente acuático, y lo que obtenemos es un crecimiento desmedido de organismos, principalmente de productores primarios, es decir, aumenta la producción del sistema como si fuera un campo de agricultura intensiva. En ese paralelismo ocurre en el agua, lo que tenemos es una cadena de efectos, porque no hay cosecha, no hay rotación de suelo, no hay lo que se hace con el suelo en un campo, es decir, van a ocurrir fenómenos y van a haber acumulaciones de cosas en ese lugar, de ese exceso de producción. Y ese exceso de producción por esos ingresos de fósforo y nitrógeno en materia orgánica, van a generar que exista una gran turbidez del agua, que no entre la luz solar, que haya disminución del oxígeno en la profundidad, que empiecen a morirse las comunidades del fondo, que los peces empiecen a morir porque no tienen oxígeno, y que haya grandes acumulos de estos organismos en las capas superficiales, recibiendo la luz y recibiendo la gran cantidad de nutrientes que hay. Entonces hay una pérdida de diversidad, se pierden los servicios ecosistémicos que nos dan los ambientes acuáticos, que son muy variados, obviamente desde el agua potable hasta la recreación, la alimentación, el sostener la biodiversidad y ser un reservorio de la gran biodiversidad que hay en ambientes que no son particularmente como los nuestros, que nuestros montes y nuestros bañados se asocian directamente a los cursos de agua. Y bueno, lo que ocurre con las cianobacterias es que esta es una gráfica, disculpen un poco si no se entiende muy bien, pero es una gráfica que tiene como dos escalas, una que es la del fósforo y otra que es la del nitrógeno, y lo que tenemos acá es concentraciones cada vez más altas de fósforo y acá concentraciones cada vez más altas de nitrógeno. Y es un estudio realizado por un alemán y publicado, trató de evaluar una gran cantidad de lagos y ver cómo se ubicaban las cianobacterias en esa matriz entre el fósforo y el nitrógeno. Se ubican en cualquier lugar o se ordenan de alguna manera. Y lo que observo es que cada vez se van haciendo cada vez más frecuentes y más probables a medida que las dos cosas aumentan en el agua. Aumenta el nitrógeno, aumenta el fósforo, tenemos más cianobacterias. Entonces, a concentraciones bajas, no las vamos a tener. Entonces, ahí los nutrientes son un indicador directo de lo que puede ocurrir. Obviamente hay casos que escapan a esta tendencia, que no se comportan así, porque hay otros factores que están involucrados y inhiben el crecimiento. Y nosotros lo que tenemos acá, por ejemplo, para tener una idea, esta es la normativa que tanto se ha hablado sobre la concentración de fósforo en el agua de Uruguay, que es de 25 miligramos o 0.025 miligramos en fósforo total por litro, que es la normativa del 79. Y vean que es un lugar donde la probabilidad de que haya cianobacterias es muy baja, porque son concentraciones bajas. Es un lugar a salvo de que ocurra este fenómeno. Si nos vamos hacia arriba, vamos a tener el fenómeno cada vez más probable. Lo que ha ocurrido en Uruguay, y me voy a pasar rápidamente, esto es el uso del suelo en el territorio nacional, es una capa de uso del suelo del 2011, los colores naranjas son los cultivos de secano, y los colores más oscuros son los cultivos regados. Y solamente para mostrarles, obviamente, que la zona más productiva corresponde al área más litoral, pero han ocurrido en este periodo cambios muy radicales entre el 2011 y el 2015. Si vemos la capa del 2015, ustedes vean, acá hay una confusión de colores, parece que fueran todos cultivos regados, y no lo son, pero son cultivos también de secano. Combinados con cultivos regados, hay un cambio de visualizador de colores, pero simplemente para que vean un poco los cambios radicales que hubo en ese periodo de 5 años. Si nosotros analizamos las imágenes hacia el 2000, o al 2000, son casi iguales a los 2011. No hay prácticamente cambios. Los cambios ocurrieron de forma muy rápida en 5 años, y quizás en menos de 5 años, porque los cambios más puntuales ocurrieron en torno al 2013. Entonces, hoy actualmente nos encontramos en este escenario, y en este escenario avanzando, y creyendo, digamos, en el avance de la agricultura extensiva en las cuencas nacionales. Y esto es un poco lo que también ocurrió a nivel de la importación de fertilizantes, estos son fertilizantes fosfatados, desde el 2000 a 2016, y lo que se ve es que aquí tenemos, lo que conocemos como la gran crisis del 2002, con su mínimo de importación, es decir, todo parado en el país prácticamente, y a partir de ahí, un incremento de la actividad hasta su máximo en el 2013 y en el 2014. Con el máximo de la década, o de las dos décadas, hay que ver ahora los valores del 2017, etc., pero estamos dentro de los máximos que ocurrieron en ese periodo. Y esto muy acompañado de lo que ocurrió en los cambios del uso del suelo durante ese quinquenio. Lo que nosotros obtenemos es que estos son ambientes acuáticos del país, investigados en una base de datos de la DINAPA y en la Facultad de Ciencias, y esto es el cóforo total, estos son los ambientes acuáticos, y esta línea sería la normativa de 25 microgramos, de 25 microgramos, la línea roja, y ahí está la distribución de los ambientes acuáticos en sus rangos, esos rectángulos amarillos vendría a ser el rango en el que los datos varían. Y lo que vemos es que casi todos los ambientes de 60 estudiados, 34 superan la normativa ampliamente, y muchos de ellos son ambientes estratégicos o especialmente sensibles, dentro de ellos en Santa Lucía, en la cual en Santa Lucía se caen en un chico, por ejemplo, está dentro del récord del país, Río Negro, Santa Lucía, y el río Uruguay, ahí cerca de la tabla, un poquito por arriba. Son los 9, 9 están por debajo de la normativa, y en general son lagunas que están más en la zona de rocha, que son lagunas muy poco impactadas, muy naturales, con bañados en las costas, y eso sí, tienen los valores bajos de concentración de fuego. Y lo que ocurre para, por ejemplo, para el Santa Lucía, estos son datos, y algo que es muy llamativo, cómo se comporta el fósforo que se encuentra en el agua, ese fósforo total, está compuesto por varias formas que lo componen, no que lo suman, a ese fósforo total, está compuesto por la sumatoria de varias formas de fósforo. Una de ellas es el fósforo reactivo soluble, o el fósforo biodisponible, que las plantas consumen para el crecimiento, y que consumen las enobacterias también, y que va a sumar a otras formas de fósforo, que son las formas particuladas, orgánicas, que van sumando, hasta que dan igual al fósforo total. Entonces nosotros como tomamos el fósforo total como un indicador del todo, y el reactivo soluble como un indicador de que es biodisponible, que hace crecer. Y aquí lo que vemos en esta gráfica, sobre todo la de acá arriba, está aplicada en la revista Inotec en el 2017, publicamos un análisis de la calidad de agua en el Mío Santa Lucía y la eutropización. Y lo que vemos, y acá discutimos con casi todos los agrónomos y los del Ministerio de Ganadería, es que el fósforo no se encuentra casi asociado a partículas. En estas cuencas que utilizamos. Claro, el fósforo que se encuentra en el agua, hay como un paradigma que el fósforo se encuentra asociado a partículas y si controlamos la erosión, controlamos el fósforo. Esa es como la idea. Y eso se repite, y se repite, y se repite. Y se cree. Bueno, lo que nosotros vamos y medimos en el agua no es así. El fósforo no está en las partículas, está suelto, está libre, se suelta, se suelta, se suelta. Y está formando formas disueltas que alimentan a todo lo que se quiere alimentar como camalotes, plantas flotantes y cianobacterias. Y si hacemos la misma gráfica que este que está acá es el fósforo biodisponible versus el que está acá abajo que es el fósforo total, que es la misma cara de acá, vean que la relación es casi uno a uno. Es logarítmica todo lo que digamos, pero la relación es uno a uno prácticamente, ¿no? El 70% del fósforo total es fósforo biodisponible. Casi todo. Pero si hacemos la misma gráfica y queremos contrastarlo con las opiniones de otros especialistas en el tema del fósforo en el suelo, del fósforo en el agua, vemos que no tiene ninguna relación con las partículas en suspensión, son sólios totales en suspensión y esto es la turbidez del agua. Si es una nube de punto redonda no quiere decir que no hay relación. Si se van todos alineados, se enfila, hay relación. Y así como están los cursos de agua saturados o sobresaturados de nutrientes y hay colegas de la facultad de agronomía que obviamente tienen una larguísima trayectoria en el estudio del fósforo en el suelo como Carlos Perdomo y su equipo y que saben y conocen el problema de la siembra directa, el problema de la fertilización al boleo, como hay exceso de fósforo en las primeras capas del suelo, el fósforo no llega a entrar a las capas a las raíces prácticamente queda en las capas superficiales y eso se lo lleva al agua y vuelven a agregar se lo lleva al agua vuelven a agregar entonces no hay ingreso muy poco ingreso al suelo y termina en el agua directamente. Entonces esto fue un estudio que hicimos en relación a la evolución de nutrientes en el Santa Lucía y también lo pueden bajar de la página de Inotec y bueno es una evolución desde el 2004 a el 2016 y la tendencia es que bueno los envases de Santa Lucía siguen un aumento progresivo de su eutrofización no encontramos asíntota no encontramos cambio en el río de Santa Lucía a la altura de aguas corrientes tuvo una asíntota en el 2010 con un parate a partir de ahí se mantiene una especie de estabilidad siempre dentro de rangos muy altos ¿no? la línea esta la línea confiada tendría que ser la normativa y a partir de ahí tenemos zonas como zonas de Santa Lucía que son como zonas centinelas que nos hablan un poco más de lo que ocurre a nivel agropecuario que no están tan influidas por industrias como la y por la parte tan vera ¿no? que es por ejemplo Paso Pacha que recibe una cuenca bastante poco influida por la actividad urbana industrial y lo que se usa en Paso Pacha que está en la punta que está allá es que cumple el mismo pico que la importación de fertilizantes y a mí nos llamó muchísimo la atención que fuera tan directo tan queríamos hacer análisis que fueran desfasados en el tiempo después un mes para adelante un mes para atrás porque las cosas demoran en llegar al agua ¿no? fue dato a dato y así cumplió ¿no? estadísticamente y esa síntota lo que es a partir de 2013 marca un decrecimiento de la actividad agrícola por los cambios en los precios de cerebelos etc y en esa importación de fertilizantes bueno ¿y qué ocurre con las cenobacterias en el país? eso también hizo una otra publicación en Inotec y lo que marca en esos puntos son tres colores el rojo es el máximo de cenobacterias el color amarillo es un intermedio y el verde es un estado bueno y lo que se ve ahí es son puntos en el territorio eso es lo que conocemos del territorio el resto que está lleno de tajamares impalces arroyos no lo conocemos prácticamente no tenemos ni idea de qué está pasando ahí lo que se marca ahí es que hay datos porque hay información y por ejemplo vemos la cuenta del río Uruguay la cuenta del río Negro con sus puntos rojos la cuenta del río la grata con sus puntos rojos hay unos puntitos rojos en la Merín arriba y obviamente en Montevideo con muchos puntos rojos porque en Montevideo se muestra muchísima se genera muchísima información entonces obviamente ahí vamos a tener una cantidad de puntos rojos porque estas floraciones no son de este verano vienen ocurriendo incluso previo al 2010 entonces claro esto marca los lugares donde hay información donde se tiene información lo que llama la atención es lo blanco del resto de la superficie de Uruguay siendo un paisito tan pequeño entonces qué ocurre cuando hablamos un poco de los nutrientes y cómo puede afectar el fósforo obviamente las enoanteras tienen adaptaciones importantes a la captura están acostumbradas están adaptadas evolutivamente a vivir en concentraciones bajas de nutrientes que las cosas escaseen entonces tienen adaptaciones fisiológicas muy fuertes para acumular los recursos son grandes acumuladoras de fósforo por ejemplo tienen incluso piedras dentro de las células que son fosfato puro que lo acumulan del agua y forman como piedras intracelulares se lo vemos al microscopio pero también tienen la posibilidad de que si se les agota el nitrógeno utilizan esas piedras como fuente de fósforo porque es la fuente de energía que van a tener y captan el nitrógeno de la atmósfera así que ya no se les importa el nitrógeno del agua van a empezar a tener nitrógeno atmosférico y a su vez entran en simbiosis con otras enoanteras que utilizan el nitrógeno que les sobra a la otra y comienzan a reciclarlo y a sobrevivir hay muchos factores que las hacen muy difíciles de manejar muy incontrolables y no es un problema nuestro es un problema de Europa de China de Estados Unidos el problema es global y obviamente muy asociado a estos dos factores sobra enriquecimiento del suelo y alteraciones hidrológicas de los cursos de agua y lo que ocurre con respecto a las alteraciones hidrológicas es que los ríos generalmente les provocan una turbulencia a estos organismos que les complican la vida sobre todo porque les complican la posibilidad de acceder a la luz es como que a una planta le prendas y le apagas la luz porque están en ese régimen turbulento que les oscurece el agua en un lago es distinto porque llegan y la agua se estabiliza y pueden empezar a acercarse a la superficie lo mismo ocurre en un embalse en el embalse se acumula el agua y se retiene y estos organismos pueden empezar a flotar y acercarse a la superficie y empezar a reproducirse también el agua se calienta en la superficie y bueno una vez que ese embalse vierte y sobre todo cuando desborda porque hay exceso de agua desborda por la parte superficial vierte todas esas capas verdes que tenía en la superficie obviamente que hay embalses que no siguen este patrón que son embalses tremendamente turbios un caso que es como una especie de Guinness que no que no ocurran floraciones es como el caso opuesto el antiejemplo es el embalse de canelón grande y el embalse de paso severo son dos antiejemplos antiejemplos porque tienen altísimas concentraciones de nutrientes pero elevadísimas y las innovativas se les complica crecer ahí por la altísima turbidez que tienen si el agua es tan turbia si uno mete la mano en el canelón y no se llegaba a la punta de los dedos a esta distancia arcillas y partículas a suspensión inorgánicas pero también el fenómeno puede de alguna manera manejarse para en algún caso determinados tipos de senantías podrían crecer también bueno estos son datos que voy a pasar rápidamente son de clorofila en ríos en Uruguay la clorofila medida en el agua que es un indicador también indirecto de xenobacterias y esto es la clorofila de embalses y lagunas a medida que aumentamos la cantidad de fósforo en el agua los ríos mantienen ese patrón de que no dejan crecer mientras que una vez que embalsamos esa agua con bajas concentraciones inmediatamente arrancan a crecer es cuestión de parar el agua y retenerla un poco esto es un caso de Estados Unidos del lago Erick y que tienen floraciones enormes de xenobacterias en esta zona de acá es una zona altamente productiva con efectivos muy intensivos y estos autores autores perdón vieron que estaba muy asociado a como el agua era retenida así como estaba bastante en una zona en que no se renovaba mucho el agua en ese lugar y por lo tanto dejaba crecerlas como un fenómeno como una especie de embalsado natural responde a como se comporta el lago pero lo que estaba recibiendo ahí también eran nutrientes a la vez esto es lo que ocurre vamos a grabar algunas imágenes rápidamente del Uruguay y lo que ocurre en nuestros embalses algo muy parecido es el embals del Parmar y estas imágenes son imágenes de Google Earth directamente sin ningún tipo de análisis de colores y se ven como típicos rulos de verdes que se van pegando a las bahías y se van acumulando en la superficie allá en la foto de la represa en Maigorria también como están esperando para pasar pidiendo paso hacia aguas abajo totalmente si esa represa ahí parece estar cortada se va a alargar el agua por arriba en el caso que haya demasiada suba la cuota y lo que ocurre generalmente es que tenemos nosotros embalses grandes de este tipo que puedan generar grandes cantidades de floraciones en en Santo Grande y los tres embalses en cadena del Río Negro no sé si eran los lugares de la generación masiva de xenobacterias después lo que tenemos es un un gran reguero este de pequeños embalses medianos y algunos un poquito grandes este más de 1200 declarados se calculan que puede haber más de 5000 este embalses para para riego y para diferentes usos en en el resto del territorio y muchos de ellos localizados en la cuenca de Santa Lucía y después voy a mostrar imágenes también como hay pequeños este incubadoras de xenobacterias en el mismo Santa Lucía entonces ¿exige permiso para los espacios para decir que hay una desincomia ¿por qué se subcuse por ejemplo? bueno porque no están declarados ¿no están declarados? o sea no tienen para eso se calculan por a través de imágenes de análisis de imágenes satelitales la la gente de geografía de facultad tiene esas estimaciones y bueno lo que ocurre es que cuando estos envases se demordan por exceso de precipitaciones algún evento anómalo de exceso de precipitaciones y no dan abasto larga el agua por la superficie y termina fluyendo por el río Uruguay acá concluye el río de la Plata y terminan en la costa colónica San José y Montevideo y pueden llegar más allá y también venía el caudal del Paraná y una de las preguntas que se planteaban y que se había hablado por este fenómeno era bueno el Paraná también tiene que ver entonces tenemos un problema que es exceder Uruguay porque ya el río Uruguay son cuencas de tres países el río Paraná se incluye hasta Bolivia Paraguay es un problema que nos excede a nosotros como país entonces a nosotros nos interesó conocer este fenómeno de ver bien hasta qué punto tenemos a nosotros responsabilidad en este fenómeno tan masivo que llegó hasta realmente Brasil y qué tanto puede tener el Paraná como culpa en la generación de este fenómeno y eso es algo que quizás podamos hablar si vienen algunas preguntas pero hay varios factores que nos declaran a nosotros como principales culpables y entre ellos es que el río La Plata no se comporta como un lugar donde se mezcla se baraja todo y se vuelve a tirar sino que se comporta con el flujo de agua con un patrón bastante predecible de cómo se transporta el agua eso fue estudiado por la Facultad de Ingeniería en la década pasada con unos artículos muy interesantes en los que hicieron modelación de los flujos del Paraná y del río Uruguay y vieron que extrañamente no se mezclan prácticamente no se mezclan sino que el Paraná se pega a Argentina va más allá de la mitad del río de la Plata hacia Argentina de ahí que ellos tienen barro y nosotros playa y todo es barro hasta que hasta cruzo llegando hasta que pasamos la bahía San Morongón y hacia nuestras costas ocurre lo que sería el corredor Paraná Uruguay que es prácticamente agua del río Uruguay mezclada con un poco del Paraná y se nos pega nuestra costa y ahí tenemos nuestras lindas playas y hay otro tipo de agua otro tipo de sedimentos que llegan entonces nuestro pregunta fue bueno estas cienobacterias siguieron el corredor Uruguay o vienen van para todos lados y ahí fue que consultando a los colegas argentinos no la veían de aquel lado ni en imágenes satelitales pudimos esto es otra cosa pudimos apreciar que el fenómeno se pegaba a la costa esta es una imagen en que se puede ver acá después de hacer un zoom como acá se ven unas líneas blancas y acá se ven una gran acumulación frente a las embocortas de Santa Lucía y posteriormente quisimos seguir el fenómeno aguas arriba y también lo vimos desaparecer de los embalses los embalses posterior a las grandes inundaciones que hubo prácticamente se limpiaron y quedaron las puntas aún con floraciones pero las grandes masas centrales pasaron a los ríos y de ahí encontramos también lo que llamamos el eslabón perdido que era la zona de ingreso al río de la Plata y mientras el río Paraná seguía alargando agua turbia y barrosa esto es una imagen esta es la imagen trabajás el infrarrojo que resalta el color de la clorofila y eso vendría a ser una gran una gran floración frente a la costa de Montevideo esta es una imagen del 10 de febrero que llama mucho la atención y es y corresponde a esta misma a esta misma imagen es un zoom que le estoy haciendo nomás al limón se ve que esta es una parte que viene en la costa de San José que viene pegado a la costa por el corredor Uruguay y se detiene en esta especie de roca que es Montevideo lo frena y de ahí el cruz de Santa Lucía lo mueve la pregunta es bueno la Santa Lucía viene con una carga muy interesante de alimento de nutrientes el agua está muy caliente el agua también se retiene en esa bahía qué efecto está teniendo sobre el crecimiento si tenemos que estos organismos se duplican cada 2 o 3 días tenemos el doble está llegando algo pero también ahí está creciendo algo porque de la forma que han llegado a la costa de esos verdes los conocemos bien porque son muy sanos son muy vitales no son sean bacterias que se están muriendo o que están a punto de desaparecer sino que están en plena etapa de crecimiento y ahí la de arriba la imagen se ve muy bien pero es la imagen de color real para que vean un poco el color real ¿qué más? estos son los embalses que les decía que son en la cuenca de Santa Lucía este es un embalse que queda aguas arriba de Fray Marcos y vean es un embalse para riego construido cerca de los 1010 y vean como están marcados los divot del riego prácticamente pasando por encima del embalse y escurriendo sobre la superficie del propio embalse y lo que se ve bueno toma agua de Santa Lucía también bombea llena y vierte y lo que se ve es es una imagen del 2013 y ahí es una imagen del 2015 y te ven las papetas de color verde que se forman en el propio embalse entonces es un embalse privado del productor creo que es ojero porque lo que pinta ese tipo y que tiene unos organismos y un manejo que depende de su criterio de que va a hacer con esa agua si la va a tirar o no si la va a vaciar o si una ayuda se la va a llevar y va a pasar al río y del río va a seguir su ruta hacia aguas corrientes y este es un solo ejemplo de los múltiples embalses que hay en la cueca de Santa Lucía que están generando especies de focos o bombas de tiempo a generar un problema en la planta de aguas corrientes ahora es un zoom también al verde este es otro embalse que vean ahí esa sería la descarga hacia Santa Lucía y en la punta se ve el acúmulo que estaba esperando pasar y bueno esos serían un poco los los ejemplos y las un poco las informaciones que les quería brindar sobre lo que estamos trabajando en la evaluación del fenómeno que ocurrió ahora pero también en otros fenómenos que están ocurriendo en el país y bueno cualquier pregunta que tengan es bienvenida y muchas gracias por escucharme y por invitarme tengo una pregunta ¿se ha leído que pasa con el fósforo río disponible posterior a la exploración digamos de las bacterias se llega a bajar o el fósforo ese esquema sería igual a otro? ahí depende depende a veces que no tienen la capacidad de es una buena pregunta porque en algunos casos en los embalses del río negro se ve que a veces llegan a incluso a consumir casi todo el fósforo biodisponible que hay en el agua lo acumulan en las células en esas piedras y quedan esperando por más una vez que empiezan a reproducir se la empiezan a dividir entre las células hijas esa piedrita se la empiezan a dividir y después se quedan sin piedra ahí arrancan a tener hambre y se hacen muy eficientes para capturar más fósforo ese momento de hambruna se puede medir se pueden medir con determinados experimentos y es muy peligroso porque cualquier entrada de fósforo las hace crecer lo tarde y eso es un fenómeno que ocurre también en los embalses cuando pasan de un lugar a un lugar donde le agregan más nutrientes en los embalses se genera muchas veces ese fenómeno que hay mucha biomasa y agotan en fósforo están muy al límite y sobre todo en el río negro por eso en el río negro lo que preveemos es que cualquier ingreso extra de nutrientes va a generar un incremento extra de serobacterios no es que les está sobrando y les preocupa otra cosa como la luz o algún bicho que se las esté comiendo están ahí muy al límite con la conservación de nutrientes buena pregunta está interesante ¿qué cosa? ¿por qué provocan haciendo vacía de la cocina? no la germina es un aromático que le da olor y mal sabor al agua pero no hace nada pero ese es el olor que se ve se siente se siente cuando uno va a la playa a tierra hume que puede aparecer en la canilla o puede aparecer en la orilla de un lugar pero las toxinas no tienen olor ni sabor ¿estas son olores de qué de acción? ¿qué cosa? la germina es como la tierra mojada ¿pero quién la produce? la cenobacteria es un metabolito ¿un metabolito? que produce la cenobacteria algunas cenobacteria algunas producen mucho otras no producen nada ¿es un indicador indirecto de la presencia de acero de acero sí sí que me pasó que iba por la avenida de las Américas y empecé a sentir un dolor impresionante y dije acá hay un lago que explota y el viento venía del lago de ahí de Carrasco y que era impresionante ¿no? a veces lo siento en este evento se sentía en las calles de Montevideo pero si uno está acostumbrado a olerlo es muy fuerte la diferencia con las tóxicas como porque este es el olor que detecta que existe el problema es cuando son tóxicas esa diferenciación solamente con análisis claro para mí si son tóxicas es con un análisis que detecta la toxina hay varios tipos de análisis pero hay que hacer generalmente cuando la Organización Mundial de la Salud lo que plantea es un principio precautorio es culpable de ser tóxica después vemos si es tóxica primero decir es tóxica después analizamos finamente si no lo ves es muy raro que no lo sea perfecto es un principio ¿la facultad ha hecho análisis también sobre la toxicidad digamos en el caso de este es tan público en mi facultad en mi facultad nosotros nos repartimos las tareas y lo que realizan los análisis de toxinas es facultad de química en cooperación con la intendencia de Montevideo y ellos hacen como tienen monitoreos con determinada alta frecuencia incluso semanal esas muestras van a facultad de química y hacen los análisis de toxinas no, no que eran tóxicas si están analizando y hay datos de toxicidad pero son muy variables porque los manchones son tan variables que claro uno en una espuma verde que es prácticamente una gelatina va a tener valores históricos de toxinas son valores altísimos que es decir eso realmente puede generar un problema muy grave de intoxicación a valores más bajos que cuando están las colonias flotando en el agua se ven medio dispersas bueno ahí sí ingresando por vía bucal y pueden llegar a intoxicar o si uno está nadando durante un buen rato y pueden generar un fenómeno de intoxicación pero hay otras vías que son las vías aéreas cuando hay un spray del agua y se puede inhalar a partículas o pequeñas gotitas y eso va directamente a las pulmones y a la sangre y eso es una vía de intoxicación muy rápida y que se ha visto en Brasil en la desembocadura de una laguna en Rio de Janeiro que la gente se bañaba y pensaba que estaba en el océano pero las olas reventaban y inhalaban el spray inhalaban el spray y ahí hubo mucha gente intoxicada también en un salto grande uno que tenía una moto de agua y la prefectura la puso a perseguir porque estaba en infracción se fue y se escondió y estuvo toda la tarde andando arriba de las inflaraciones con la moto de agua y terminó con un casi con trasplante de hígado con falla hepática intoxicación severísima y ese no se metió al agua y ahí es un problema muy grave porque hay que aplicar carbono activado en el principal para sacar la mayor cantidad de toxina posible y llevarla a niveles aceptables esa es la idea cuando se aplica carbono activado y ahí si hay que aplicar y aplicar a veces en el caso de las geomina no la llega a retirar tanto o nosotros somos muy sensibles en nuestro olfato a concentraciones muy bajas de geomina en aromático entonces el tema es y se ha estudiado en otros países bueno que efecto tiene estar recibiendo agua a concentraciones admisibles cuando es admisible es un criterio un estándar pero a largo plazo si estaba ya yo primero no una cosa como es esto ahora las dos plantas que se ven los anhelos de Uruguay que ya por lo menos ya la reclamaron de entrada en la discusión con el área que iba a tirar fósforo por encima de los mujeres permitidos ¿qué impacto tiene también esto del río además de todas las empresas bueno esas plantas de Uruguay y también puede ser la consecuencia de una cuenta de Trebaldoria y Uruguay claro hay un asunto ahí que hubo un problema que estuvo circulando información falsa sobre que las plantas de Uruguay y la planta conchilla se estiraban fósforo por encima de lo permitido eso fue falso porque hubo un error de la persona que hizo el informe ese están tirando por debajo de lo permitido lo que pasa es que Uruguay permite mucho demasiado porque es una legislación de los años 70 tienen los niveles más bajos a nivel de lo que tiene que haber en el agua pero a la industria le dice vos podés tirar 5 miligramos de fósforo por litro las plantas tiran uno las dos cada una la otra tira uno y medio el problema es cuánto tira por día o por litro depende puedo tirar un litro por día o 65 metros cubos entonces el tema es que los límites que le pusieron fueron carga o kilos por día un límite de 74 kilos por día a la de río Uruguay y 120 kilos por día a la de río de la plata y para lo que son los caudales del río Uruguay el río Uruguay transporta toneladas entonces en cuanto al fósforo a no ser que haya una dilución un lugar medio que se esté acumulando los grandes caudales las grandes toneladas que ya trae el río Uruguay esto no lo estaría afectando tanto sería como una nueva ciudad de frayventos es equivalente a la ciudad de frayventos lo que aporta el río Uruguay no solo la de la de frayventos la otra son como dos frayventos pero la del río negro es distinto es otro escenario uno es porque se va a tirar aguas arriba de dos embalses y otro es porque el río negro tiene 10 veces menos caudal que el río Uruguay y por momentos tiene un caudal que históricamente puede ser nulo porque las represas se cierran y es un tema actual de discusión ya no se van a no se deberían cerrar más las represas para mantener un caudal ambiental y tiene que haber un caudal mínimo de dilución pero ahí se abre toda una discusión porque por ejemplo se plantea que lo que aportaría en promedio la empresa que se va a instalar sería un 3% al fósforo que transporta río negro pero cuando llegamos a ese caudal mínimo puede llegar a ser el 10% puede llegar a ser el 50% o más y ahí es donde está el problema y si pensamos todo lo que aporta la cuenca de río negro como fuentes industriales o como fuentes urbanas es menor al 2% es 1,5% esto va a aportar 3% va a ser el doble de lo que aportan todas las ciudades en el escenario promedio anual después vamos citando fin a ver cuántas veces están el año a caudales bajos y se mantiene más o menos un 20% de caudales bastante bajos que pueden llegar a aportar 10% o más y el problema es que esos caudales bajos son consecutivos porque son años secos veranos secos mucha temperatura y lo que podemos tener son muchos días unidos de bajo caudal y como a todo lo que les conté las cinematografías les encantan y como comentaba el compañero recién sobre si consumen todo el foco lo que pasa el escenario que en ese escenario tienen a consumir todo están esperando por más en moneta pasan y el escenario que preveo es que pasan por la descarga y van a obtener lo que necesitan para seguir creciendo eso está en evaluación y bueno hay informes en la página de la Dinama que hay evaluaciones realizadas por consultorías pero realizadas para Baigorria y no para Palmar solo para Baigorria ¿y ustedes no se han consultado para la actualización? no, no, no todo va por otra otra vez ¿qué pasa a la Lucía claramente como causas encima de la actualización ¿no hace también un aporte en el saneamiento? sí es un aporte sí hay pero hay de materia orgánica de nutrientes que circulan por el río y que también van a alimentar a lo que pueda entrar al río son un problema y en Santa Lucía y ya va más próximo al 20% un poco por debajo de los aportes de foco el resto vendría a ser el agro o otras actividades una preguntita el presidente dijo que el centenario el problema lo teníamos con otro por Valle ¿por qué? era de Valle ¿por qué? 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 no, no ya sé pero digo ¿de dónde sacó ese dato? el presidente no tengo idea no tengo idea no ha salido de la voluntad no, no, no aparte el río negro en casi todas las opciones de la cuenta más o menos de un 45% de la cuenta del río negro está dentro del río o sea asumir de que es una ciudad que es más grande que el negro estamos caminando con todo el río pero el río lo vamos a sugerir igual cuando está vamos en el río igual en el río son cálculos de la dinama no son nuestros tampoco evaluaciones plantean que el aporte de fósforo de toda la monta de la grina no la da uruguaya toda es del 2% si no puede ser responsable del 2% vayé cuando llegara ese 2% nada 50 mil 50 mil de la grina son los que son los que una otra experiencia de esa proliferación tan regresada de la ciudad de la fe y cómo se la trató o sea qué es eso si con china es uno de Estados Unidos de Brasil Sí, es decir, prácticamente está extendido por todo el mundo el fenómeno. Y las formas de manejarlo hay desde las tecnocráticas, que son empresas que ofrecen soluciones mágicas, a veces son más o menos buenas, a veces no tanto, desde utilizar ultrasonido, utilizar ozono, utilizar ultravioleta, bueno, algunos productos químicos, todo lo que sea atacar el fenómeno donde está. Pero bueno, ¿cómo va a atacar el fenómeno? Bueno, va a volver a ocurrir. Y esos sistemas han funcionado muy bien en Europa cuando controlaron los aportes, en cierta medida, de las cuencas y en lagos muy pequeños, laguitos, para los que son de Uruguay, ¿no? En esos laguitos ha funcionado esa tecnología, pero no en grandes extensiones. Y ahí han sido bastante, lo han podido manejar, con aplicaciones costosas, ¿no? Sale mucho dinero. Y esto, claro, se ha logrado en otros países, en otras cuencas, con un proceso muy a largo plazo, de control de los partidos, de producir zonas de amortiguación, control de la fertilización, y eso es lo sustentable a largo plazo. Porque las otras soluciones van a depender si Uruguay lo puede pagar. En el 2002 no podía pagar nada, ni un nitro de combustible, ni una crisis. Así que no podemos depender de soluciones que tampoco están adaptadas a las grandes extensiones de agua. Me parece. Me parece. Me parece. No se escucha. No se escucha. Lo que hace hoy, oye el sistema. Lo que no hace es algo. ¿Crees que no hay un problema? ¿Crees que no hay un problema? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? a la compañera de enseñamiento en Santa Lucía que él mencionaba en la metodología en la planta de tratamiento residual de OCE se aplica a la radiación ultravioleta en la salida y bueno para nosotros nos gustaría que arranquemos y hiciera una ponencia y luego compartir y debatir entre todos Buenas tardes y yo agradezco normalmente la explicación que me hace y siento que no tengo otra ponencia no tengo otra ponencia sobre este asunto lo que el colega ha presentado de una manera tan interesante yo lo que siento que estamos necesitando es hacer una asamblea y pensar que vamos a hacer entonces voy a contar las cosas que he salido y que me ha tocado estar en otros momentos voy a tirar un par de claves sobre eso los colegas acá de 12 me indicaron a mi porque yo lo pasí como lo pusieron pero también he participado en una serie de luchas y en particular estuve en la temporada en la cual en Cochabamba Bolivia se llevó adelante el agro del agua que fue un esfuerzo por desprivatización en la vieja manera de privatización cuando el asunto era pasar la titularidad de la gestión del agua a empresas privadas manteniendo simplemente una fusión de propiedad municipal o estatal en fin pero en realidad privatizar todo lo que era el servicio de distribución del agua cortable y por su subrenado digamos entonces una enorme movilización en la cual tuve la fortuna de participar y después integré en un comité que se llamaba el grupo de trabajo para la apropiación social de Semapa Semapa era la empresa municipal de servicio público que había sido digamos arrebatada de la BST que iba a hacerse cargo de la gestión de la Coyal y se trataba de ir pensando cómo o qué podía significar esa reapropiación social de una empresa municipal de cotabilización y de distribución y cómo se podía pensar en general el problema de la distribución del agua y del acceso al agua en una ciudad intermedia como es la ciudad de Cochabamba es decir cómo se tenía que ir recibiendo sobre los planes cómo se tenía que ir estableciendo la cuestión de la apropiación desde las fuentes cómo tenía que pasar bueno cómo se cómo se encaraba el problema de que la gente tuviera acceso al agua una vez que se había puesto ese líquido entonces esta experiencia y no sé cómo sienta el público pero yo siento que contar esa experiencia que no es tan relevante ahorita dada la magnitud enorme del problema que el colega ha presentado y del interés que estaba habiendo dadas las preguntas y demás porque se estaba brindando la información precisa entendible entonces me quisiera simplemente limitar a crear un par de claves de cosas que digamos pudimos sintetizar en aquella temporada pero que valdría mucho la pena a mi juicio poner la discusión pública ahora en este espacio o en los espacios que ustedes decían generar con este problema pues tan tremendo de cual nos están hablando o sea que en las costas uruguayas parezcan sopa de espina acá es un problema pero no es solamente un problema para el turismo o para la recreación como mi hijo yo leo es también este problema de las toxinas que se está hablando del encarecimiento de la potabilización es un problema de que entonces ahora tenemos que consumir agua embotellada entonces que el agua embotellada y el control de las fuentes del agua embotellada si está primatizada porque si está concesionada y que entonces esas empresas que están embotellando el agua distribuyéndola y empujándonos a que tomemos esa agua son empresas que se presentan como si ellos no hacen el agua ellos hacen el plástico donde capturan el agua y el plástico es una parte más del problema que nos está haciendo no poder tomar agua ni siquiera de la red municipal pero eventualmente quiera meternos al mar en fin aquí hay un problema yo me decía un poco interesadamente esa pregunta de que otras experiencias había habido de como se ha combatido este fenómeno que se está presentando mundialmente porque hay un modelo de acumulación y una manera de gestión de los recursos naturales en absoluto desequilibrio con los ciclos vitales y absolutamente subordinados a los procesos más brutales de acumulación de capital y como le vamos a poner límite a eso es un asunto que nos compete a nosotros como personas como ciudadanos como sindicalistas como profesores como comuneros como feministas como lo que seamos como seres vivos porque si no nos vamos a hacer parte de la comida de la sermateria después de eso va a eso y vamos a quedar reducidos en una especie de ciclotrófico totalmente alterado ahí vamos a quedar en fin eso es una especie de economía como límpica pero es un poco cierta a la larga es un poco cierta a la larga ahora era muy interesante como es el colegio que tiene mejor que tu nombre Luis estaba diciendo que se han establecido los términos de abordaje para el problema y planteó dos y son dos que claramente muestran estas tensiones que están presentes en múltiples niveles en el planeta y en cada sociedad nacional particular que es la teoría de que hay algo que nos amenaza y que entonces hay que combatirlo sean las xenobacterias o sea el narcotráfico como es en el país o sea lo que sea que haya que combatir pero entonces una serie de recursos concentrados para hacer solamente cuestiones técnicas para destruir eso que se va a entender como un fenomenal otro gran acercamiento otro modo de acercarse que tiene que ver con tomarnos en serio todos los conocimientos que nos ha aportado la ecología profunda la ecología política y la ecología económica en los últimos tiempos y que entonces nos tiene que ayudar y empujar y nos tiene que alentar a que empecemos a trastornar pues certezas muy hondas certezas que digamos estructuran nuestros pensamientos ordenan nuestras creencias empujan nuestras miradas y nos vuelve muy difícil el entender a veces o el pensar como podemos solucionar las cosas entonces Luis decía Luis decía algo que yo anoté como una solución o sea como podemos plantearnos una cúsqueda de soluciones que restablezcan equilibrios y entonces como podemos tratar de entender este conjunto de equilibrios rotos en los ciclos más básicos de la cadena general de la vida humana no humana y de las aguas y de los zozajos y de los nucleógenos y de las bacterias que nos dieron un planeta pero que ahora no vengan a quitárnoslo o sea como podemos plantear unos términos también de consistencia con ellas y no estamos pudiendo hacerlo eso si toda la producción y una gran cantidad de los recursos disponibles que se usen en muchos parques de la tierra para lo que sirven es para amplificar bucles de producción de capital ciclos de producción de capital entonces ahí yo siento que hay un problema y es un problema político de primer orden y es un problema que ahora se nos está presentando pues como pues de una manera muy ruda vamos ¿no? en el en en México digamos en el Atlántico un poquito más al norte tenemos igual en el en el Banco del Libre que en un par de la parte de México y hasta arriba tenemos otro problema que es de estas algas ¿no? ¿ustedes se acuerdan lo que se llaman? ¿se me fue? ahí se llama mejor el sargazo el sargazo ¿no? que es talga que tenía un ciclo de crecimiento y de contención más o menos a la altura de Honduras y que está absolutamente documentado desde los finasteros del siglo XVII que decían que no había que pasar con el mar de los sargazos en tales temporadas pero ahora la subida de la temperatura que el aumento de los nutrientes en toda la parte de la costa por destrucción de los ríos que vienen pues por una cantidad de cosas que no están quedando bajo control que se está liberando esta 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 especie de permiso generalizado para contaminar y como de que eso permite incrementos de la rentabilidad productividad y mejores calificadoras de los mercados a las empresas que estén ahí entonces es una es un parorama que a mí me da la intención que hay que hay que plantearnos en serio hay que plantearnos en serio como queremos acometer una defensa común del agua porque porque se están viendo ya problemas muy grandes pues en diferentes partes de la costa atlántica en diferentes países en diferentes cuencas y de diferente modo yo nada más como un dato digamos de los datos que me sé de Bolivia para que vean cómo inclusive va a pasar un problema desde el congreso del río de la Plata aquí se habló del río Uruguay del río de Ney en fin pero el río Paraná uno de sus afrontos es el río Pirco Mayor y ahora están destruyendo en el sur de Bolivia una reserva natural donde es una fuente básica de captación y de alimento del pico mayor alto que además permite que haya cierta vida en la parte de Jujuy porque es justo la condenancia con Argentina y ahora si ahí se va a poner un gran campo petrolífero que están resistiendo comunidades locales las comunidades locales la están resistiendo porque son gente que vive de cuidar el agua de tener roces de tener abejas y tiene organizada una manera de equilibrio en su vida y si quiere tener casa y si quiere tener mejor ingreso pero quiere tener bosque bosque y mejores valores de uso digamos así no quiere que destruyan el bosque y que la sacaría y si sí pasa y si sí pasa que en Tachiquilla también en Jabilia logre poner un campo de prolero en el mero comienzo del río mayo vamos a tener un problemón que va a venir desde Paraná etcétera etcétera en algún momento y esta idea nada más también la planteo hablando con una socióloga americana interesante que estuvo hace poco tiempo en el contenido capaz algunos de ustedes la vieron que Silvia Rivera ella siempre está planteando que tenemos que reorganizar la reflexión sobre las relaciones sociales en torno a las grandes cuencas hidrológicas que nos conectan finalmente y es así porque finalmente lo que hacen las fronteras y hacen las leyes nacionales que nos marcan el límite para la convención de los problemas y que está bien y que así estamos acostumbrados ahora y que hay que hacer y hay que tratar de llevar hasta el límite todo lo que podamos hacer en el contexto nacional pero hay que tener una mirada cerca de las cuentas y hay que empezar a poder pensarnos los como conectados por el agua desde aquellos lugares donde brotan donde empiezan etc. es decir estamos hablando de problemas realmente serios que van más allá de lo nacional creo ahora ya rapidito rapidito yo quiero nada más contarles en donde nos quedamos atorados en buen día así rápidamente porque atorados en Bolivia en el alfano de lo decíamos así y no sabíamos qué significaba desde 2000 2001 decíamos tenemos propiedad social y qué diferencia hay entre propiedad social y propiedad estatal y era propiedad social tiene que ser algo más que propiedad estatal porque tiene que quedar claramente incluida la comunidad la creación de comunidades concretas y la articulación de comunidades concretas que puedan producir las decisiones acerca de lo que les contiene es decir necesitamos en recursos como el agua desplazar al menos parcialmente la lógica de la representación no negar la cosa decimos no negar y no es tratar de lidiar contrapuestamente una contra otra y escoja y escoja y no es eso después hacernos cargo de la insuficiencia de una manera del ejercicio del mando político que finalmente no logra establecer y no logra expresar lo que va quedando dicho en términos concretos y va siendo producido en términos de importancia de sustento vital de la multiplicidad que habitan los lugares eso por otra parte y no supimos cómo y no supimos cómo porque estaba repitiendo ubicado ¿por qué? porque en el momento en el que se establecía la posibilidad de control social sobre la empresa en este caso en una empresa municipal de agua de tamaño de una chiquititito era una cosita muy pequeña pero aún así esto quedaba ligado al conjunto de normativas al conjunto de andamiajes institucionales y procedimentales que están ahí para contener la posibilidad de esa ampliación de la decisión y tuvimos un tiempo de problemas hasta que un director era un ingeniero muy amable que estaba como director de semana lo que decía cuando hacíamos asambleas donde se estaba presentando el agregado de lo que se consideraba que era importante hacer para dar curso o esa reapropiación decía es que si yo hago lo que ustedes me están diciendo voy a la casa porque no puedo cambiar los recursos que vienen etiquetados no sé si se indican aquí lo mismo o sea recursos de presupuesto que vienen especificados para qué o sea que traen etiqueta entonces si si venía un presupuesto para determinada cosa y si se empezaba a discutir públicamente que mejor convenía hacer otra cosa eso era imposible de llevar la práctica porque porque eso genera cárcel pues había que esperar y había que empezar a entrar en una lógica en una dinámica de hacer lobby para que los titulares de la representación política decidieran de otra forma en otro momento etcétera tenía también pisos era como masa de hojaldre o sea cada vez que uno quitaba una capita aparecía como que había otras cinco y en cada una de ellas había dulce de leche entonces era así el opaco también y era una verdadera cuestión de ir pues muy 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 a contracorriente digamos en términos de buscar esa apropiación social de la manera que lo sabíamos construir en la coordinadora de defensa de la vida en la buena de la vida en Cochamambá que era debajo de la esquina en múltiples asambleas en múltiples acciones de coordinación en fin ir produciendo y contribuyendo a producir decisión política para después ir articulando decisiones que inmediatamente chocaban con esos ordenamientos y así nos fuimos lanzando pues nos fuimos lanzando y después cuando vino la centralización ya en el estado del MAS de esas decisiones y hubo estos efectos de reconocimiento de quienes se habían luchado y hubo es que digamos de cambio uno de los los compas que conocían a Luis a Luis al ministerio salió a Luis a Luis el padre él se volvió como ministro después de otro Weimar allí pero el problema se volvía a revivar se volvía a revivar porque entonces el gobernador se colocaba en el lugar de tener que equilibrar esta multiplicidad de intereses contrapuestos donde ya sabemos quién tiene más fuerza que otros porque lo ha tenido muy dificultad y aquí entonces a mi juicio por eso vuelvo a insistir y ya con esto del mundo aquí se trata de una lucha porque se trata de una lucha por el reequilibrio de estas condiciones estas condiciones para que el agua acorra para que el agua cruya para que las cianobacterias se controlen un ratito o se detengan para poder liberar estos 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 embalses estos embalses unos ilegales otros legales en fin se trata de pensar condiciones de equilibrio y eso es muy útil el pensamiento técnico el pensamiento técnico ayuda muchísimo a ordenar las cosas necesitamos estos pensamientos técnicos necesitamos estos saber con claridad de que estamos hablando pues pero necesitamos también saber articular las maneras de cooperación política distintas que nos están haciendo falta yo hermanos hermanos me voy a su alegría y que les vayan muy bien y cuenten con nosotros de lo que podamos hacer para la diferencia que decidan dar contra esta mancha y en defensa de su agua de su agua era tan famosa y que ahora hay que lucrar gracias antes que se sigan yendo los vamos a invitar a la siguiente etapa antes de darle la palabra a Carmen y levantamos un poco lo que le preguntó a Raquel vamos iniciando una asamblea luego de que Carmen viva una parada yo yo simplemente quiero muchas gracias a Raquel porque estamos aquí de un apodo que estaba con otros motivos en lo hoy y muy amablemente accedí a bien y contamos un poco que nosotros la Fundación Nacional en Defensa del Agua de la Llega se llama así justamente en honor a la coordinadora Nacional en Defensa del Agua de la Llega porque nosotros en el año 2000 empezamos a trabajar con las compañeras de Bolivia después de la guerra del agua que ellos tuvieron unidad de la guerra empezamos a trabajar con ellos nos juntamos porque viendo que en Uruguay estaba pasando el mismo la privatización del agua entonces conocemos bien la experiencia de lo que pasó en Bolivia y decirle a usted que entendemos perfectamente porque creo que en el caso nuestro es un poder porque nosotros hicimos una rejada constitucional donde todo lo que plantea la guerra está terminada nuestra constitución dice claramente participación gestión control de la ciudadanía de todos los recursos científicos o sea que lo tenemos en la constitución teóricamente el gobierno estaría obligado a que nosotros gestionemos todos los recursos científicos por supuesto esto no te va a pasar un rato diciendo que todo esto que los nuevos proyectos que nos traen la Cielo obtenga el deterioro de nuestros aguas que ya todos sabemos qué está pasando nunca nos fue consultando a nosotros no nos consultaron si queríamos plantas de celulosa si queríamos hoja transgénica si queríamos la tranquilización de la tierra es decir cuando digo que no fue peor que ustedes porque ustedes en proceso hicieron que en la Cámara de Caguay consiguieron un triunfo maravilloso que fue en Chapa a la Junta Nacional nosotros también echamos a la Junta Nacional y no tenemos Junta Nacional de Caguay que no pero nosotros hicimos un pasito más allá pusimos en la constitución que nosotros tenemos que tener el agua y sin embargo tampoco lo conseguimos no hemos conseguido que el gobierno haga caso lo que era a la Junta Nacional de la Constitución así lo mostraríamos en este problema que estamos ahora bueno de nuevo agradezarte no es como con suelo digamos que no tuvieron éxito porque bueno esta raíz no es igual sea lo que pasó con Lidia fue mucho más traumático que lo nuestro pero decirte que nosotros lo tenemos en esa legislación que pudieron enfrentar no se pudieron enfrentar a la burocracia nosotros teóricamente sí tenemos las herramientas constitucionales para hacerlo no hemos tenido la fuerza para hacerlo porque está claro la letra se defiende con la gente en la calle si no no y hace ciertas campas en los detalles como dirían aquí porque en los consejos de cuenca donde los usuarios son las empresas y no nosotros y nosotros estamos totalmente sobrepresentados pues son una cosas son una ratonera entonces en esos detalles que van armando estos cuestiones que parecen capilares pero que finalmente son las que hablan de la capacidad o la debilidad de la capacidad política de intervenir en asuntos comunes o de lo que la habituan pues creo yo al menos se le conozco de la cara yo voy a referirme a los aspectos políticos que señalaba Raquel y bajar a lo concreto que planteaba Luis para que de alguna manera retomemos el debate de conjunto coincido con Raquel que el problema es esencialmente político es que el problema de la representatividad ¿no? y la legitimidad de la extensión directa de los usuarios es un problema ya estratégico es decir ¿quién de última va a predominar? si predomina y sigue predominando esa regulación del capital a como venga el hogar poniendo a riesgo el planeta entero la humanidad y la vida o empezamos a ver que los de abajo tenemos que pelear con más y mucho más allá del capital como es como incendio que es como así hace mucho tiempo este me parece que el problema de la iglesia en Bolivia por suerte yo tuve el egregio de la iglesia en el 2010 o sea en la década me parece que se han dado los dos procesos un proceso directo de organización de las comunidades que eran las que hacían la exposición ahí de lo que habían logrado cada una cada una en la comunidad haciendo su proceso de construcción de la distribución de agua y otro el problema institucional en el estado es decir lo que primero me parece a mí es justamente ese proceso por abajo que refleja que la comunidad tomó sus manos en proveer de agua a los habitantes eso es lo que se veía y la desigualdad y la heterogeneidad de la forma de encontrar salidas al problema de tener agua potable para consumir o para el riego y me parece importante porque ese debate está planteado en los luchadores de la guerra del agua Oscar Olivera plantea por ejemplo una cosa muy importante que si ahora se plantea la municipalización de la distribución del agua él decía sería un retroceso a lo que lograron las comunidades o sea que es interesante eso cuando empieza a predominar la democracia directa la democracia para resolver empiezan los estados a plantear la necesidad de control entonces es interesante ese debate porque aquí estamos en realidad me parece a mí más atrás que el proceso de debate de ese tipo porque lo que logramos es la estatización frente a la privatización del agua en una parte muy pequeña del pareje muy mejor y yo quería plantear esto de cómo la institución predomina y predomina mal y predomina sin información predomina despreciando la ciencia despreciando a los académicos y reivindico a Luis y a todo el equipo de académicos que hasta le pusieron una gordaza a palabra de panario en un famoso decreto donde hay que pedir permiso para hacer determinadas investigaciones y hacerla pública o sea una arruenza una arruenza absoluta y bueno la catedral es que la universidad tendría que haber salido con mucha mayor fuerza a eliminar ese decreto a pesar de que existen algunas transformaciones y reformitas no me parece que haya sido que haya sido haya reindicado la autonomía de la universidad y la autonomía de los catedráticos en el caso concreto de experiencia que hemos hecho en estos últimos días en estos últimos meses en una situación muy difícil en la costa en la costa de oro que tuvimos un evento de la causa de tener agua que se le dio a la población un desastre o sobre todo podría haber significado graves problemas en mucho más grave de lo que hubo y hay toda una discusión de distintas situaciones de la historia de gobierno de esto supongo que Luis de Betal siguiendo ese proceso de debate que salió la OCEA que es el organismo de poder ejecutivo a cuestionar la OCEA y a plantear inclusive sanciones a la ente que podría haber votado es indudablemente nosotros como vecinos de la zona como integrantes de la Comisión de Defensa de la Laguna de Sime que es lo que hubo problemas y como integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Laguna hemos hecho toda una discusión con los vecinos que salieron en forma autórica a matar a uno o a un directivo de OCEA si era posible cosa que tenía en toma razón de esa indignación pero yo quería referirme a una linda en esta lista que tuvimos con técnicos de OCEA después de una carta a una extensa que entregamos en esa entrevista estaba subgerenta de Aguas de OCEA gerente regional asesor de la planta que lo conocemos también González y una asesora de los 25 o 30 años que no sabemos muy bien quién es de OCEA y una de las cosas que dijimos entre todos una de las cosas que sería un nuevo local dijimos que nosotros seguíamos y respetábamos todo lo que los técnicos de la doctora de Ciencias defendieron y todo lo que al mismo lado nos relaciona la necesidad de tener en cuenta el problema de la situación de la muerte de la vida y eso indignó lo mismo porque estamos entre nosotros y confianza indignó a los técnicos que venían especialmente como los de ellos todos ellos ¿por qué? porque lo dijeron que nosotros entrábamos entendíamos y creíamos en aquellos técnicos que son técnicos específicos que hablen de lo que ellos saben pero que no hablen de la organización y lo digo y lo digo porque además de los breves o sea que en ese sentido puede haber alguna crítica que te hagan nosotros nos sirvió muchísimo primero porque estamos convencidos que se ha dado un salto espectacular en los últimos tiempos de parte de la academia en comprometerse con el problema del agua y el problema que siente la gente y eso lo vamos a reivindicar independientemente que podamos estar a favor o en contra de algunos de los aspectos sociales que plantean cada uno de los científicos entonces esa reivindicación que creo que es muy importante creo que cualitativo nosotros que venimos de la universidad que fue cualitativo no esperaron los científicos de conducta no esperaron la directora al decano o al rector y salieron a pelear lo que ellos están convencidos y bueno y nosotros queremos reivindicar eso y por esa razón sin mucho conocimiento del tema nos nos hicimos estudiar todo lo que es inaugurado entonces en ese sentido ahora que tenemos que veo acá una gran compañera que hace tanto tiempo lo que vea que es profesora de ciencias sociales en la facultad de agroalidad que sería importante que ella también nos dijera qué piensa sobre esto y cómo hacemos lo que estamos unir a la universidad para hacer que esto predomine que los científicos tengan el apoyo de los trabajadores como el fósil que nos trae acá que tengan el apoyo de todos que luchamos por la vida porque estamos luchando por la vida y que esto es un problema nacional porque el visto no es de la costa no es de un terreno es de un hogar pero hay que ver que el mundo porque acá de lo que se trata es de ponernos a cuestionar el presidente no tan 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 desigual es que lo único que está es para hacer bien y a matar los grupos de los grupos perdón pero eso era lo que quería decir yo me tengo que decir que tenía otro compromiso que habíamos hecho antes cuando me encontré y pues muchas gracias por habernos muchas gracias aplausos bueno la idea es que no se vaya a la exposición que iba a ser con nosotros le puedo pasar haciendo preguntas pero nosotros podemos recogiar lo que dijo Raquel ya estamos acá y que acá estamos lo pasable nosotros a nosotros como 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 nos interesa es porque que hacen como hacen en los territorios y quien toma la decisión y quien tiene que obedecer la decisión entonces en ese sentido nos gustaría a todas aquellas y a todos aquellos que todavía nos han preguntado o no han hecho uso de la palabra que por favor lo haga para nosotros es sumamente importante es lo que pensamos todos y como todos podemos resolver algo que nos afecta a todos o sea en este sentido a aquellos que quieran hablar por favor porque creo que no nos desaceleran bueno buenas tardes para todos este yo soy Estena estoy aquí representando el consejo de la relación de Cuba y trabajando como compañero como vida lo que dijo esta compañera es totalmente cierto el mes pasado anduve volando por allí la zona de la arena y ya estaba aquí a mi me quedé espantada porque ya se ven haciendo batería en el océano se ven manchas enormes de cierra o sea que estamos no sé en el filo del satélite no sé cómo se puede solucionar esto pero de acuerdo también a lo que hemos estado hablando porque fuimos por el tema del fondo verde por el cambio climático que es una de estas cosas que estamos tratando aquí también y nos quedó claro que los trabajos ya no son mi casa y después el barrio y no ahora tiene que ser persona de cuentas porque el agua que viene acá a nosotros nosotros ya estamos al final a la salida de la croaca como va está la salida de la croaca le viene agua de Perú de Brasil de todos lados va llegando a lo que aportamos nosotros va llegando y estamos teniendo estos resultados que no sabemos cómo manejamos pero creo que acá ya es el momento de que todos nos unamos todos los vecinos la academia todo el mundo a luchar por la vida porque de eso se trata se trata de la vida si no tenemos agua no murimos tranquilamente porque nuestro organismo es agua así que yo creo que tenemos que tratar de ver cómo hacemos para unirnos en esta lucha y lograr lo más que podamos por lo menos morir peleando como digan gracias también antes de retirarse la vamos a secretar el 22 de marzo a la marcha en agua ahí volante a repartir este un saludo en la noche bueno En la Comunidad de Agronomía en particular, estos temas nos están debatiendo como académicamente en el colectivo, en el colectivo, en el colectivo, en inclusiones, nosotros, en el mismo modo de Sociología Rural, que estamos a cargo del curso del primer año, que es el curso de este año, el tema que siempre se emociona en esa redonda y el tema que este año va a ser el agua. Entonces, eso por lo menos, yo doy, no, pero es una introducción del primer año, para generar algo de conciencia sobre este tema y que ellos también puedan saber cuál es la cosa y ya que van a tener adelante como agrónimos. Pero, en la Comunidad, realmente no se está haciendo una discusión de este tema en el colectivo, en el debate, en una convocatoria para debatir, tampoco hay investigación interdisciplinaria, que es lo que parece que había falta. En este caso, en la Comunidad de Ciencias, trabajamos de forma bastante intensa, creo, pero no, no es cierto, adónde es un trabajo interdisciplinario, nosotros tampoco, entonces creo que eso es un laboratorio interdisciplinario, desde la investigación y también, bueno, desde la extensión, como me parece, a mí, a mí, a los tiempos, a las organizaciones, y también, por lo que sí, desde el académico, pero me parece que, lamentablemente, la academia no está aportando tanto como lo venía, y sí, está, las organizaciones, en este sentido, es mucho más activa, que no las organizaciones sociales en este tema, con el análisis de la gran misionera en este tema, junto con la gente que estuvo trabajando en la Unión de Ciencias, y creo que eso es un tema bastante, también difundido, a nivel nacional, pero, bueno, ahora es una organización de ustedes, y se sirve mucho más relevancia y más importancia en toda la sociedad. Bueno, yo tengo mucho más para decir. Gracias. No, yo tengo una consulta para Luis, porque tenemos como bien el panorama con la participación productiva que se pretende realizar, y, bueno, con la ley de Rigo, también, que tenemos uno de los papeles más importantes, que es el tema de la obra que nos está, cómo es que va a... Gracias. Gracias. La tecnología la podemos aplicar, como decía el compañero, en las plantas de tratamiento, que tenemos la ciudad de Canelones, con la mejor planta de tratamiento, con la supera europea, en un arroyo que era una clovaca, que, digamos, tiraba todo el frigorífico de Canelones, y todo lo menos que la planta de Canelones diluía el agua del Canelón, la mejoraba, digamos, así era lo que nos jugaban, ¿verdad? Ahora las cosas se mejoraron, porque hay una planta de Nantui, y todas las plantas de Conapro, las plantas también de saneamiento, todas van a empezar a funcionar a nivel del primer mundo. El tema cómodo, también, cómo se extienden las áreas griparias, las áreas de amortiguación, pero las áreas de amortiguación no son mágicas tampoco, retienen poco, ayudan. El asustado es cómo se fertilizan los campos, y ahí hay que apuntar, también, esas plantas, es sostenible mientras haya recursos, y no funciona con dinero, con recursos. ¿Pero ya tenemos como una cédula de distancia o el tipo de vegetación que hay? Son zonas de retiro desde la orilla a una zona de campo en que se deja hacer la vegetación natural o se maneja para que crezca... ¡Gracias! 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 Está planteando... ... una tasa ambiental y dijo Stori, y sin embargo, por ejemplo, una de las respuestas que nos dio el asesor, que estaban, ya ni recuerdo la palabra, no estaban en funcionamiento los filtros de carbono activado, pero sí estaban activos. Entonces, no se entendía bien. Y ahora cuando vimos lo que dijo la OCEA, lo destruyó. Todo lo que hicieron lo destruyó, porque la propia OCEA le dice, no solo que no tenía protocolo ninguno, sino que además, ¿cómo puede ser que tenga el problema de carbono activado sin funcionar y sin limpiar? Entonces, era un desastre, lo que hicieron fue un desastre total. Entonces, lo que tú decís, sí tienen una buena planta, tienen el carbono activado ahí, pero como saben que es un gasto, tratan de no usarlo. Lo usan solo cuando la laguna se lo exige. Y después te dicen que toma la muestra, que la toma el EOSI y no lo toma el resto de la laguna. O sea, que si hay un movimiento de las aguas o algo de eso y trae la vacía de la bacteria, eso no se fija porque el EOSI lo único que toma es la muestra de la toma. Yo me refiero a la planta modelo, a la planta de saneamiento, que va a empezar a funcionar, aunque el resto no va a quedar, o se está funcionando. Pero en cuanto a la planta de saneamiento de agua, sí, es interesante la mucha experiencia, porque fue una experiencia parecida, cuando me enojo o si hay algo más. Una actividad que tuvimos un convenio con la EOSI, en el cual nosotros íbamos a diseñar un sistema de agro temprana, de eventos nocivos, porque al principio la EOSI tiene un problema, que es que se entera que la OI está mal cuando la OI se pasó. Y claro, hay una tardanza en análisis de los datos, en análisis laboratorio, y tal, la planta procesa porque tiene que procesar todo el tiempo. Pero bueno, ¿cómo pasa? Es un río, un río que transcurre a lo largo de la OI. Entonces, queremos plantear un sistema de anticipación, que les permitiera avisar antes, y avisar que viene un incendio y que hay que atacar. ¿Y el sensorio? Claro, la verdad, nosotros hicimos un sistema, hay un informe tal y posible que supongo que existir por acceso a las leyes públicas de la universidad, que se llama el informe final del convenio con taxis en el 2017. Y bueno, hicimos ese sistema anticipatorio, pero fue totalmente rechazado, y fue la peor experiencia que tuvimos a nivel académico del convenio, al punto de que no tuvimos que trabajar nunca más con eso. Se cerramos la puerta porque fue insoportable, fue realmente insoportable el trato, y es trato. Fueron muy, muy difíciles, y bueno, y ahora tienen un sistema que el argumento era, para decirte lo que no hubiera claro, era que queríamos dar un sistema de alarma e incendio. ¿Está? Entonces era como, imagínate colocar acá las sensores de incendio, porque colocarlos en el agua. Y el asunto es que te va a dar, a veces cuando hay humo, cuando no hay humo. Y la gente, los encargados, de laboratorio, decían eso, bueno, pero no es preciso porque no me dicen qué tipo de humo es, o qué composición atómica tiene ese humo, o qué sustancias, o qué en mi laboratorio yo sé que es esa sustancia, pero ¿cuándo lo sabes? Cuando se encendió todo en la habitación. Es establecer que hay humo, y que hay humo no es que actuar, con el virus y el incendio. Y no hubo caso. No hubo caso. ¿Por qué no se llama que te atribuyan, te atribuyan a terminar escalas de riesgo? Cuando se terminan, y si no correcciones, y si no, 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 no funciona. No funciona. Se puede conocer ese informe. ¿Cómo dijiste que se llamaba? No, 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 no